Hola que tal mis bellas artesanas de listón, bienvenidas a su canal, hoy vamos a estar realizando unas hermosas y preciosas sandalias para bebés, estas son de 0 a 3 meses y me las pidieron en color amarillo por eso las estoy realizando en este color y todo es pegado, no lleva nada de costura excepto el elástico y bueno vamos a comenzar con la lista de materiales, vamos a utilizar en este caso lentejuela despeinada de 7.5 x 13 centímetros y medio, puedes sustituir esta lentejuela por el material de tu preferencia, incluso puede ser tela Liverpool, voy a utilizar vinil, pedacitos de vinil que combinen con mi lentejuela, tú puedes utilizar los colores de tu preferencia, también un pedacito de fieltro y un pedacito de cartón, bueno vamos a estar utilizando también este listón es de 1 centímetro de distancia, esto es para el acabado de nuestra sandalia para tapar las imperfecciones, voy a utilizar este girasol perdón y voy a utilizar un pedacito de elástico de 11 centímetros y medio, ahí está y este puede ser el elástico de tu preferencia también y voy a utilizar esta lima para lo que sería nuestro cartoncito, lo primero que voy a hacer es calcar este molde, incluso me dieron la medida, me la prestaron para que yo pudiera sacar esa medida, esta es de 0 a 3 meses y una vez que ya calqué voy a empezar a recortar mi cartón, voy a colocar esta maderita o este molde también que es de madera para que no corte yo mi tapete donde estoy grabando, entonces voy a estar cortando con el cúter o con el exacto, no sé cómo lo conozcan en tu país, toda la orilla y una vez que ya está bien cortadito, observen que ya puede salir, bueno pues vamos a estar lijando todo lo que sería la orilla de nuestro cartón, para eso vamos a utilizar una lima, si no tienes esta cualquier otra te sirve, vamos a estar limando bien toda esa orilla y una vez que ya queda listo, voy a estar calcando este mismo molde en mis viniles, este va a quedar en la parte de abajo de mi sandalia, así que lo voy a calcar de este lado, esta es una pluma mágica así que con el calor no se va a ver ninguna marca, voy a estar cortando también de la misma manera todo ese sobrante con cuidado porque podemos dañar el vinil, este vinil es muy suave así que con cuidado, aquí voy a estar pasando encendedor y automáticamente se borra porque estamos utilizando una pluma mágica, ahora voy a calcarlo sobre mi pedacito de fieltro, por eso no les di medida porque es dependiendo de la medida que tú vayas a realizar tus sandalias pasamos bien el marcador y de la misma manera vamos a recortar todo el sobrante en realidad no tiene dificultad realizar unas sandalias para bebés, espero poder realizar otros modelos más sin necesidad de utilizar la máquina porque no todas contamos con una máquina de coser yo sí tengo una máquina de coser pero quise hacer un paso a paso donde no utilicemos por las compañeras o las seguidoras que no tienen máquina y que si les gustaría realizar o que tienen este material para trabajarlo lo podemos complementar con unos moñitos y lo podemos vender en set o con una balerina y créanme que queda súper bonito voy a sellar también de la misma manera muy rápido para no dañar mi fieltro y una vez que ya calcamos y cortamos todos ya estamos listas para empezar a empalmar nuestras piezas voy a estar colocando sobre mi pieza de cartón el molde el fieltro perdón el fieltro y voy a empezar por la parte de abajo voy a continuar pegando todo todo el fieltro eso sí te recomiendo que utilices un silicón extra fuerte como este que estoy utilizando este es el triple acá es muy muy fuerte pega muy muy bien y la verdad te lo recomiendo mucho o puedes pegar tus piezas con el b7000 también el b7000 pega muy muy bien pero si tiene que ser un pegamento que pegue muy bien para que no se despegue ya que no vamos a estar pasando puntadas en nuestra sandalia voy a estar pegando mis piezas pero aquí me doy cuenta de que queda saliendo o queda sobrando o sobró un poquito del fieltro entonces no hay ningún problema podemos ir recortando lo que haya quedado más grande y ahora sí este no lo voy a pegar todavía ya que aquí voy a estar colocando mi pieza de lentejuela despeinada en este caso entonces voy a pegar el vinil de la parte de abajo recuerda que puedes sustituir esa lentejuela por listón de terciopelo también las vi con listón de peluche pueden ser incluso puro vinil entonces podemos utilizar el listón de nuestra preferencia y recuerden que todos estos materiales los tenemos a la venta en nuestra página de venta de materiales para tus moños lucecita jiret voy a iniciar a realizar el moño de mi sandalia voy a doblar a la mitad mi pieza de lentejuela despeinada y voy a marcar paso encendedor y marco y voy a dar mis puntadas en esta ocasión voy a empezar por la parte de atrás si te das cuenta vamos a iniciar por la parte de atrás dando 6 puntadas 1 2 3 4 5 y 6 6 puntadas voy a estar realizando y ahora sí voy a jalar mi hilo y me tiene que quedar de esta forma observen porque no queremos que la lentejuela roce el pecito de la bebé así que por eso vamos a estar realizando las puntadas de esta manera vamos a cortar y vamos a sellar así tiene que quedar y ahora sí voy a estar pegándolo o pegando la lentejuela sobre mi fieltro porque sobre el fieltro porque con el fieltro va a pegar muchísimo mejor que si lo pegara sobre el cartón entonces voy a pegar más o menos dejando un centímetro de distancia en lo que es la pegada de el listón con el fieltro y también voy a estar pegando el vinil por la parte de adentro si gustas podrías ir pegando tu pieza con pequeñas gotitas por si tienes que ajustar lo podrían nos pegar muy cuidadosamente primero y una vez que ya quedó a tu parecer bien acomodado entonces ya podrían nos pegar de lleno todo nuestro listón en lo que es la parte de enfrente donde van a salir los deditos de la bebé si tiene que ir un poco más reducido el listón para que quede un poco más cerrada la sandalia de la parte de enfrente de esta manera en esta parte es donde comento que necesitamos que quede un poco más cerrado para que no quede muy abierto en ese espacio y aquí vamos a seguir pegando todo es pegado nada es costurado aquí es donde voy a estar pegando mi listón de un centímetro puede ser cualquier listón que tú tengas dependiendo del color y el modelo que vayas a realizar va a ir la pegada de tu listón y súper bonito quedan estas sandalias yo ya le le medí una sandalia a la bebé y se le ven bien preciosas bien curiosas bien bien súper cute vamos a terminar de pegar toda esta orilla y espero que te animes a realizar estas hermosas sandalias con tu propio toque personal con el color de tu preferencia y ojalá pudieras compartirme en facebook me encuentras como moños lucecita y iret o en instagram me encuentran como moños lucecita y iret o me lo puedes compartir en el grupo de moñólogas artesanas de listón o en la página de venta de materiales para tus moños lucecita y iret también contamos con un grupo donde están los álbumes para que puedas pasar a ver el material que tenemos disponible aquí le voy a estar colocando un pedacito del mismo listón que coloque en la orilla antes de pegar mi girasol aquí le voy a estar colocando yo un girasol prácticamente ya está terminada prácticamente pero le falta el girasol y el elástico voy a estar pegando primero voy a estar midiendo el elástico y voy a estar pegando con unas pequeñas gotas de silicón caliente y voy a dejar un espacio para poder pasar unas puntaditas para asegurarme de que no se va a despegar este elástico ya que a veces lo jalamos para introducirlo en el piecito de la bebé entonces voy a pegar primero para que no se mueva y después de pegar voy a estar dando unas dos puntadas y voy a iniciar por la parte de afuera como es lentejuela no se ve el acabado y como es un hilo muy delgadito también no se ve el acabado solamente voy a dar dos puntadas y así me aseguro de que no se va a despegar el elástico aquí voy a dar dos puntadas más y voy a cortar y voy a sellar y lo mismo voy a realizar con el otro extremo o el otro lado vean no se ve para nada y bueno vamos a continuar con el girasol yo tengo este girasol y le voy a quitar todo esto esto no me sirve esto me estorba entonces lo voy a despegar de mi girasol y nuevamente voy a sacar mi siguiente pétalo voy a volver a cortar y voy a pegar muy bien con este silicón y también por este lado y ahora sí voy a volver a colocar mi pétalo voy a estar colocándolo sobre mi sandalia aquí entonces voy a colocar extra fuerte y lo voy a pegar de esta manera nos quedaron nuestras hermosas y bellas sandalias para bebés están súper lindas súper tiernas súper fáciles de hacer así se ven por la parte de atrás y bueno quedan muy muy bonitas a mí me gustó mucho el resultado espero que a ustedes también aquí recuerden que ustedes le pueden colocar el accesorio de su preferencia o el material que tengan para trabajar y bueno espero que te haya gustado mucho espero que te sirva mucho este tutorial recuerda que si te gusta mi trabajo no olvides regalarme ese pulgarcito arriba si no te has suscrito te invito a que te suscribas dale click al botoncito de la campanita para que youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo videito de antemano muchísimas gracias por haberte quedado a ver este video hasta el final gracias por tus hermosos y bellos comentarios y nos estamos viendo pronto en otro videito primeramente Dios ¡Gracias!